Un euro vale en España el sobre de cromos del mundial de 2022, así que he comprado el álbum y cuatro sobres por 3,50 euros. Vamos a abrirlo y a ver qué cromos me tocan. ¿Cuál será el primero que me toque? 60 cromos y ninguno RP. No está nada mal.